Y anoche también fue al concierto de los Backstreet Boys, chicos, panza de tombo, panza de tombo. Ahí están los gringos cantando y todo el mundo cobraba sus canciones, las chicas estaban como locas, les quedan los sostenes, les quedan todos y no saben la locura, la locura total. Intentando hablar español, los integrantes del cuarteto norteamericano Backstreet Boys se reunió con la prensa para hablar de lo que sería su anunciado concierto en nuestro país. Mientras esto ocurría en la sala de conferencias, las fanáticas emocionadas aguardaban en el exterior de su hotel en busca de un autógrafo. Ya por la noche en la explanada del Estadio Monumental, miles de seguidoras esperaban la presentación del cuarteto. Todo inició con la banda peruana Ádamo, quienes dejaron todo en el escenario y estrenaron un tema dúo con Sandra Muente. Seguidoras de Ecuador viajaron especialmente para este concierto. ¿Con cuántas chicas han sido? Con unas 30 chicas. ¿De qué parte de Ecuador son? De todo lado, de todo lado vinimos. ¿El principal motivo ha sido la llegada de los Backstreet Boys? Claro pues, y también después a hacer un poco de turismo acá. ¿Un poco de turismo? Claro. Se han hecho sus polos especiales, ¿no? Sí, están un poco hechos al apuro, pero es para resaltar un poco. ¿Qué llevas acá en tu bolsa? Ah, es la tela. Ah, ¿me vas a poner? Sí. Perfecto, chicas, a ver. Ustedes como fanáticas, hagan un corito, por favor. A ver, cuál de todos. Luego vendrían los mexicanos de Pelanova, quienes hicieron un recorrido por lo mejor de sus tres discos. Los Backstreet Boys aparecieron con batas y guantes en medio de un ring de box y dieron inicio a su show con el tema Larger Than Life. ¡Gracias! 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 Luego continuaron con temas de su último disco sin dejar de lado las acrobáticas coreografías que los hicieron conocidos y que provocaron los gritos de las acrobaciones.